La Emisora de la Audiencia La Emisora de la Audiencia De la Audiencia de San Juan LM1 Radio Colón Por el aire viene y va Por el aire San Juanino Que es el aire más cordial Por el aire San Juanino Que es el aire más cordial Esta radio es para todos Y es la radio de la amistad LM1 Radio Colón La Emisora de San Juan LM1 Radio Colón La Emisora de San Juan La Emisora de San Juan